Quiero ver si tu papá te enseñó viento. Vamos pueblo, vamos pueblo, vamos pueblo. Vamos pueblo, vamos pueblo, vamos pueblo, vamos pueblo. Vamos pueblo, vamos pueblo. Vamos pueblo, vamos pueblo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suello! 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 Al fin de año ¡Suscríbete! 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 Te he dicho que siempre ya les ganes bien, para que hagas historia, si vuelves a faudear, te voy a deshacerar. Te voy a quitar el Ferrari, la casa de Miami, y las cuentas de listas en mano. Así es que quiero, que no vuelvas a faudear. ¡Chullos! ¡Pintas! Igual que tu padre, cabrón. Venga, niña. A pesar de estar flaquita, no se raja. Así me gusta, cabrón. Que sigan echando.